Ciudad de México Estas especies se encontraban en peligro de extinción desde 1966, y en investigaciones desde finales de los 80 apuntaban hacia su desaparición, lo cual es considerado por los biólogos un llamado de atención a la humanidad ante la falta de conservación de su hábitat. De acuerdo con información de UNAM Global, proyecciones hechas desde 1994 arrojaban que para 2050 zonas, entre las que se encontraba el nevado de Toluca, enfrentarían serias repercusiones como su capacidad de retener agua debido al crecimiento urbano, y las actividades agropecuarias que afectan al bosque de Sinantecati. El conejo Zacatuche, como también es conocida esta especie, fue considerada oficialmente una especie en riesgo desde 1994, dijo la subcoordinadora de Especies Prioritarias de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conario, Esther Quintero Rivero. Para el 2003, el biólogo Gerardo Ceballos González, académico de la UNAM ya lo había considerado extinto del nevado de Toluca. Al parecer, la última vez que se vio al teporingo, Romero Lagustíasi, en el nevado de Toluca se produjo en agosto de 2003, además se encontraron tres latrinas con excretas con distintos estados de descomposición. Fue el año pasado cuando la UAM emprendió la nueva búsqueda del teporingo durante seis meses por los lugares donde habitualmente estaría ubicado. En más de 200 sitios mostreados, en poco más de 100 encontramos muestras de conejo, lo cual en principio nos dice que hay poco conejo, de cualquiera que sea. En el nevado de Toluca cada vez hay menos, indicó esta casa de estudios. Se colocaron cámaras trampa para la investigación, aunque después de haber mostreado por seis meses, no se obtuvo evidencia fotográfica del teporingo. Esther Quintero indicó que cada vez tenemos menos hábitat para la especie, porque se está destruyendo para meter cultivos, sobre todo papa, lo que genera una cascada de consecuencias. Finalmente, Octavio Monroy Vilchis, coordinador del CICBEL de la UAM, afirmó que los estudios realizados en la zona confirman que cada vez hay menos cobertura vegetal, forestal y menos vertebrados. Guión San Semarnat niega su extinción. La Secretaria de Medio, Ambiente y Recursos Naturales publicó en su cuenta oficial de Facebook un video en el cual mencionan que el nevado de Toluca es una zona de distribución potencial, pero no cuenta con la evidencia hasta la fecha. Además la Semarnat reconoció que se encuentra en peligro de extinción pero para declarar que una especie o una población sea extinto formalmente se necesitan más de 50 años de ausencia de esta, por lo que debido al estatus incierto de las poblaciones de Zacatucho en el nevado de Toluca, escribió la secretaria en su blog oficial. ¡Suscríbete al canal!